En peor a la percepción de inseguridad en Chetumal, ciudadanos reclaman la falta de elementos de seguridad pública en las colonias, donde se registran robos a plena luz del día. Pues la verdad casi yo no veo policías, claro como oficina diaria estoy saliendo y entrando la noche o de noche, vengo y no veo nada de policías y aquí el alumbrado es muy débil y ya sabe cómo está. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2020, en Quintana Roo los hogares con víctimas de delitos son 29.6% arriba de la media nacional que es de 29.2%. Los delitos que considera dicha encuesta son el robo o asalto en la calle o transporte público, fraude, roba casa habitación, extorsión, robo total o parcial de vehículos, otros delitos, amenazas verbales, otros robos y lesiones. Está lleno de tomar de bandidos, eso es todo el tiempo, claro. Pues hay veces pues uno está débil uno así, pues un empujón ya te cae, te revisa en la bolsa, aunque no mucho no, pero 500 pesos, 200 pesos, cada uno está pobre como nosotros, viejo, casi no nos dan trabajo. Para Notivisión, Rosy Grado.